Este es un sueño, un sueño grande, un rey de bonito, sello de luz, encendio un vela, un vela branco, un grande sojuro, libre a mi cruz. Seu, ura zampa mi cubo vendanza, seu, ura zampa mi cubo vendanza. Por si m'estrala, estrela brillante, que mostra un camiño, pranchiga na mi, mai amo un duco arma. Almas giganti, a tauti destino, me canto e ti fin. Seu, ura zampa mi cubo vendanza, seu, ura zampa mi cubo vendanza. Almas giganti, a tauti destino, me canto e ti fin. Esto es un sueño Un sueño grande Un sueño grande Un sueño grande Un sueño grande Muchas veces seguramente esta gente que el menor de tu madre Venganza, venganza, hace una estrella, estrella brillante, que mostra un camino, francigan a mi, vallando cual va, un alma gigante, notado de destino, y acanto es infinito. Seu, raza, pa' mi cubo, pa' mi cubo, venganza, 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 seu, raza, pa' mi cubo, venganza. Seu, y seu, seu, y seu, 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 seu. Seguro Seguro